Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y el motivo de este video es para revelarte cómo convertirte en un sabueso de dinero. Cómo convertirte en un sabueso de dinero. Cómo puedes encontrar dinero escondido en cualquier propiedad que veas, en cualquier propiedad que esté en tu calle, en cualquier propiedad que esté en tu manzana, en tu colonia, en tu ciudad, en tu país, sin importar dónde vivas, te voy a revelar cómo convertirte en un sabueso de dinero y encontrar dinero en cualquier propiedad que esté por tu rumbo. No importa si no está a la venta, si no está a la venta, hay una forma de monetizarla. Si no está a la venta y tiene una hipoteca, hay una forma de monetizarla. Si está en renta, hay una forma de monetizarla. Si está en venta, hay una forma de monetizarla. En cualquier estatus que se encuentra la propiedad, hay una forma de monetizarla. Y te voy a revelar exactamente cómo monetizarla en cualquiera de estos estatus, sin importar dónde vivas. Son estrategias universales, son estrategias que no requieres dinero. Lo que tú vas a hacer es tener estas gafas de inversionista. Vas a poder contactar al dueño de la propiedad y decirle, señor, encontré tanto dinero escondido. Él va a decidir si lo materializa por sí mismo o si se apoya en ti para que lo logres. Esto va a ser gratis. Te lo voy a revelar en una llamada. Déjame tus datos en el formulario que se encuentra debajo. Tus datos seguramente estará ahí tu Skype o teléfono. Y yo te voy a llamar para revelarte este sistema.